Gustavo Bolívar desata polémica en asegurar que las guerrillas nacieron porque en esa época no existían celulares. El director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de PS justificó la creación de la guerrilla de Aspar en medio de un evento público que tuvo lugar el jueves en el municipio de Puente Nacional Santander. Justo la misma semana en la que la Jurisdicción Especial para la PazJet imputó cargos a quienes formaron parte del secretariado de ese grupo armado. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro aseguró que la guerrilla surgió supuestamente porque para entonces no habían celulares. Estoy explicando por qué nacieron esas guerrillas. Estas guerrillas nacieron porque en esa época no existían celulares. Con la labia que tengo a veces por las cosas que pasan en este país. Seguramente que si yo en esa época hubiera sido malo, me hubieran corregido. Es posible", sostuvo el director del DPS. Bolívar ha sido uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro e incluso estuvo abanderando su agenda legislativa desde el Senado de la República. Fue el legislativo que renunció en diciembre de 2022 para aspirar en la contienda por la alcaldía de Bogotá. Pues bien, el ahora director del DPS se considera que, pero yo no tuve necesidad de hacerlo porque yo ya tenía un aparatico donde me podía expresar y decir, este ministro es ladrón o este presidente es un genocidiano y tenía un mecanismo de expresión. Bolívar justificó el surgimiento de las FARC exhibiendo un teléfono móvil en su mano y afirmando que, ellos en esa época no tenían ningún mecanismo expresión. Los pocos periódicos que había no les abrían las puertas para que ellos pudieran protestar. El director del DPS cerró sus declaraciones diciéndoles a los pobladores del municipio de Puente Nacional que, hoy, ya la incursión armada no tiene sentido porque hay como expresarse. Cualquier ciudadano puede a través de una red social hacer un reclamo, denunciar a un corrupto. El representante de la Cámara, Andrés Borrero, compartió el video de las declaraciones de Bolívar cuestionando que sea un funcionario del gobierno quien termine justificando la creación de la guerrilla de las FARC, un grupo armado que terminó siendo protagonista del conflicto interno del país. En la semana en que la JEP imputó cargos por reclutamiento forzado y abuso sexual de menores al secretariado pariano, Gustavo Bolívar Sala justificó la creación de esos grupos disque porque antes no había celular. Sin asco le lavar la cara al terror, aseveró el congresista del Centro Democrático. El mismo director del DPS compartió el video de sus declaraciones durante el evento en Santander opinando que, la paz consiste en entender que otras personas tengan ideas y creencias distintas y en depender del derecho que tienen esas personas expresables. Esta semana la JEP anunció la imputación de cargos contra seis ex integrantes del secretariado de las FARC por los delitos de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, o por la ocurrencia de crímenes de guerra que perpetraron durante décadas como los malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio. Los ex cabecillas que fueron imputados por la JEP fueron Rodrigo Londoño Echeverry alias Timochenko, Jaime Alberto Pada Rodríguez, Milton de Jesús Torcer León, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y el alcohol senador del Partido Comunes Julián Gallo Cubillos. Esta es la verdad y estoy explicando por qué nacieron ese día. Estas serían nacidos porque en esa época no existían celulares. Con la rabia que tengo daños a veces por las injusticias que pasan en este país, seguramente que si yo en esa época hubiera sido muy, es posible, pero yo no tuve necesidad de hacer porque yo ya en mi generación tenía un aparatito donde me podía expresar y decir, este ministro es ladrón, es un presidente, es una enlucida, es una enlucida, y tenía un mecanismo de expresión, ellos en esa época no tenían ningún mecanismo de expresión. Los puertos periódicos que abrían no les abrían los puertos periódicos, tuvieran donde estar. Y ojo, yo les decía. Hoy, ya la inclusión armada no tiene sentido porque hay cómo expresarse. Aquí uno, cualquier ciudadano puede abrir una red social, hacer un reclamo, puede denunciar con un corrupto, puede hacer cosas que en esa época no se hacían. Entonces estas personas nacieron en esa época por eso. Pero en el caso de Sandra, que no me tocó su historia, había pueblos en Colombia donde no llegaban a la policía. Había pueblos en Colombia donde se llevaban ejércitos. Nunca. Esta es la autoridad se volvía a la fría. Y en Piazana, por ejemplo, le tocó oídense de la fría porque si no le lo hubiera sucederá, no lo hubiera sucederá. Buenos días para todas y todos. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir con mi tierra, con ustedes. Yo soy de Santanderiana, yo soy de la Paz Santander. Y en mi caso particular, mis padres no hubieron otra opción. Todavía plaza para el estudio, porque la muchachita ya le tenían un matrimonio por al lado. Tal vez el matrimonio ya me trataba y tenía para casarme. Y pasó la pedida por mi casa. No me quería casar. Para nada. Para nada. No quería hijos. Porque vengo de un hogar de 18 hermanos. Y me tocaron todas las filas de mis hermanos. Entonces, esa muchachita de seis años, que no quería el matrimonio, su única opción, su única oportunidad, fue huir y donte a la guerrilla. Porque si no me tocaba trabajar en una casa de familia, si no me tocaba ayudar a la ciudad, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es la oportunidad de estudiar que era tu sueño? Y por eso...